Y hola, hola, hola a todos, hola a todos, gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal. Tengo este próximo sábado, nivel 2 en el Sancho Sama, y el domingo en Malecón Superfría en Baní. Solamente salsa vieja y rumbera este domingo, y el sábado una noche bailable, bachatica, merenguita, merengue típico, una vaina bien. En el nivel 2, ahí en el Sancho Sama va a estar este negro. Pero, está sucediendo una situación con un artista y una compañía a la cual le voy a cambiar el nombre para ver cómo ahora él va a hacer la trampa que hizo. De hecho, me mandó un strike por derecho de autor. Ahora es peor, porque ahora, viendo tu maldita maldad y asquerosidad, yo voy a decir muchas cosas que no dije en el video anterior. Ahora, con más gusto, mira, la compañía Tornados Music y el artista Concon 47, que tienen una relación hace varios años, ese artista ahorcado en un contrato de varias producciones. Esos contratos motrencos que hacen para varias producciones, las producciones nunca se hacen. Tienen una relación deteriorada que no se puede arreglar. Según fuentes del artista Concon 47, la compañía ha estado incumpliendo desde hace muchísimo tiempo con el artista. Y no solamente eso, la compañía Tornados Music nunca ha invertido dinero en el proyecto del artista. El artista Concon. Hasta ahora, lo que ha logrado, lo ha logrado a base de sacrificio, esfuerzo propio. Dicú un video, discú una canción, discú una baile, discú un que yo quiero. Por ahí han dado una colaboración de Concon con Chimbala, que se pegó muchísimo. Que a todos ustedes ya la saben, porque había un bailecito. El bailecito este que se pegó, que tiene hasta disco de oro, creo que es o platino. Tenía un featuring, que el featuring no se dio porque la compañía Tornados se puso creativa y se hizo un tollo. Muy negligente, muy mal trabajo. También, la colaboración del otro disco que tiene que ver con El Mundo. El Mundo Abajo, ¿tú sabes cuál es? De Concon 47. Esa canción también, que fue número uno por mucho tiempo. También se había hecho un featuring con artistas internacionales. Se habían montado varios artistas internacionales, montados artistas boricuos internacionales de lo grande. Y nunca salió, por negligencia también y falta de trabajo, de la compañía. Y la compañía nunca invirtió un peso, nunca hizo nada. Nada más gana. Y gana, 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 y gana. Mira, yo lo dije en el otro video, pero lo dije como con palabritas bonitas. Aquí todo el mundo sabe que la primera persona que tú engañas, tuviste problemas con énfasis. Un artista que se llama énfasis, Tornados Music. Y con otros artistas también ha tenido problemas. Lo único que con otros artistas no han tenido valor de decirlo. Pero viven inconforme con el trabajo que le ha hecho. De hecho, hay informaciones de que se llegaron a registrar canciones en unos tiempos atrás. De artistas que no tenían nada que ver con la compañía. Pero como no estaba registrada la canción, la registraba y se buscaba. O una venta de uno máster al aire. O una vaina y una bucadera de cuartos del diablo. Si tú sabes cómo ni dónde. Porque hay un macuteo por atrás. O sea, el artista con CON47 no quiere estar ni quiere pertenecer a esa compañía. Y tú lo sabes. Tú lo sabes. Que él no quiere pertenecer a tu compañía. Y cuando él venga, ustedes se van a ver de frente. Con un par de gente ensacada con maletín en la mano. Y yo sé que ya tú le pagaste. Pero si tú le pagaste, después que él se regó en la red. De lo que quiere decir es que tú tenías los cuartos de él y no se los quería dar. O que sabrá Dios qué tú has hecho con el dinero de él. Todo este tiempo que él no ha querido trabajar contigo. Yo no sé cuál es la necesidad de tú que eres obligado a tener a ese muchacho ahí amarrado. O a otros que no quieren trabajar contigo. Y le mando un mensaje a los artistas de Nuevo Talento. Abrimos en viernes en YouTube y de la plataforma. No es obligado a trabajar con ese muchacho. Hay muchas otras distribuidoras, compañías, que pueden hacer tu mejor trabajo limpio sobre todo. Porque hay muchos artistas aquí que los han amarrullado. Y no han dicho nada. Porque el artista dominicano en su mayoría es tan bruto. Que nada más piensa y confía en el dinero de las tarimas y de los conciertos. Y de los featuring. El dinero digital es grande y gordo. Siempre y cuando no te estés macoteando tu cuarto. Cuando el dinero entra legal, está frío todo. Entonces cuando el río suena es porque trae una bocina, un kitipo abajo. Si el río suena, trae un kitipo abajo, hermano. Tanto problema con tanto artista, tantas veces. No puede ser casualidad. Póngase claro. Y me borraste mi video porque lo que dije, a pesar de que era con respeto, no te convenía. Y me mandaste el copyright con el artista Concon. Como si ese artista, como que si fuera el artista. Ya me llamaron. Y nada más de aquí ahorita me han llamado 10 artistas. Diciéndome, dile de todo ahora. Con más gusto. Mucha gente te odia. Y tú lo sabes, bro. Mucha gente no quiere saber de ti, te desprecia. Hoy te he tornado music. Tú lo sabes, que mucha gente no quiere saber de ti. En la industria tú eres una de las personas más repugnantes. Porque no solamente es que tú le hayas hecho daño porque le hayas macoteado a otra gente. No, no es el macoteo. Es que tú presume que tú sí, que yo soy la vaina, que yo qué. Y uno te ha querido y te ha tratado con bacanería porque tú perteneces a nosotros y nos conocimos hace 15, 20 años. Estamos trabajando aquí y todo el mundo está joseando lo suyo. Ahora, tú tienes esa actitud de que tú eres Erick Edick Artista y tú quieres ser más artista que el artista. Y de que yo es el cariño. Usted tiene fama de macoteador y lo sabe. Y todo el mundo lo sabe. Y los artistas nuevos no se metan con ese tipo. Cuiden su carrera. Porque la vaina más estúpida, la vaina más estúpida es tú querer macotear y engañar. Que lo único que vas a hacer es darte mucho dinero de ganancia si tú te portas bien con él. Ahí se nota lo estúpido y bruto que es. Ahí se nota que tú eres un animal. Ahí se nota que tú eres una tallota. Ahí se nota. Porque cuando un tipo te da número de verdad, como da con con. Ahí se nota lo estúpido que es. Porque con con 47 no necesita ni seguidores en Instagram, ni en YouTube, ni en Spotify, en ningún lado. Tiene todos los números en todos lados. Trátalo bien. Para que siga contigo y para que esté contento. Suba fotos contigo y diga, estoy agradecido del trato con fulano. Y sigan entrando mal tita por de ti. Pero parece que es cleptómano. Le gusta lo ajeno. Pero nosotros andamos en esa, bro. Y con con es un tipo muy querido. Y está puesto para ti. Y no te voy a dar todos los detalles. Todo lo que está haciendo. Ni de todos los artistas que están rodeados de con con llamándolo. Y dispuesto a apoyarlo. Y dispuesto a ponerse para ti. Y hay otro artista que se te va a ir de la compañía también. Oíste, Troyano. Troyano, ¿fue Troyano? No, no fue Troyano la compañía. Fue, ¿cómo es? Marruecos, ¿cómo es? Trucano, ¿cómo es? ¿Qué es yo? ¿Cómo era? Oíste, Troyano Music. Se te va a ir otro artista pronto de tu compañía. Al laito de Concon 47. Al laito, agarrados de manos, se van. Espera el tablazo en un par de semanas. Que se está preparando todo. Y vas a tener problemas legales. Vas a tener problemas legales. Porque según tú, ahora no se puede hablar nada de tu artista. Pero yo hable bien de tu artista. Lo que pasa es que a ti no te conviene. Eso demuestra la lacra que tú eres. Igual llamo hasta cuando tú quieras. Hasta cuando tú quieras, le damos. Gracias a todos por estar en mi canal. Buenas noches.